¡Hola! ¿Qué tal están Androevolutions? Bienvenidos a una nueva evolución de tu canal. Yo soy LuisKava97 y en esta ocasión venimos con la 14ª, con la 14ª edición de Pregúntale a Android Evolution. Me tardé demasiado, demasiado es la palabra correcta para describir el tiempo que pues dejé de hacer esta sección. Pero bueno, ya estamos de vuelta, es lo importante, estamos vivos y más que nunca. Así que bueno, pues, bueno, primeramente que nada quería decirles que la última vez que hice el Pregúntale a Android Evolution fue la edición 13, lógicamente. Pero además de esto, estaba usando la misma playera y no solo eso, sino que sí, estaba pelón. Bueno amigos, pues sin más retardos, simplemente recordarles y pues si no vieron ese video, aquí lo tendrán en la descripción y en una etiqueta. Y bueno, pues también antes de empezar, recordarte que si quieres aparecer en el siguiente Pregúntale a Android Evolution, tendrás que dejar tu comentario aquí debajo en la caja de comentarios. Y bueno, pues vamos a iniciar con las preguntas, en este caso solamente pudimos rescatar algunas porque no hubo mucha participación. Agradecer bastante a los que se dieron el tiempo de dejar sus preguntas porque no hubo mucha actividad. Esperemos que en esta ocasión sí que la haya. Y bueno, pues vamos a comenzar con la primera pregunta del usuario Jordan Torres. Él nos dice, me conviene el Root LG G Pro Lite D680. Un saludo amigo, y bueno, pues primeramente que nada es una respuesta muy difícil de dar, ya que bueno, yo te puedo decir, no, no te conviene. Si vas a otro canal, tal vez te puedan decir, sí te conviene. Si le preguntas a tus tíos, te pueden decir, no te conviene. Si le preguntas a tu hermano, te puede decir, sí te conviene. Entonces es una respuesta muy, muy, no te puedo dar una respuesta muy objetiva. Sí te puedo decir que si instalas el Root, si roteas tu dispositivo, vas a tener un montón de funciones extras. Y si no lo haces, pues tendrías todavía la garantía, tendrías tal vez un poquillo más de duración en cuanto a la batería. ¿Fue mi experiencia? Claro que sí. También si pones el Root, puedes jugar con el Overclock, tal vez bajar un poquito el rendimiento de tu dispositivo. Te dará mucho más rendimiento de batería. Así que es bastante, como te digo, difícil de poder dar una respuesta si conviene o no. En mi caso no tengo roteado mi Moto G. Sí que intenté en su tiempo, pero bueno, no es algo que me sirva bastante, ya que actualmente la única función que me gustaría es la de grabar pantalla. Y bueno, pues ya la puedo hacer por medio de Lollipop, sin necesidad de rotearlo. Así que bueno, pues te lo dejo a tu consideración. Depende, pregúntate a ti mismo, ¿qué necesito del Root? Puedes ver un montón de tutoriales sobre qué puedes hacer con el Root. Y bueno, pues pregúntate a ti mismo si esta función te va a beneficiar o si simplemente va a estar ahí en tu Android sin darle algún uso en específico. Entonces bueno, pues espero haberte podido ayudar. Pasamos con la siguiente pregunta del usuario MatiC7 o Matix7. Entonces bueno, él dice, me conviene instalarle una ROM a mi Galaxy Ace. 100% recomendado amigo, remontándome a tiempos en que yo tenía el Galaxy Ace. La ROM Stock es una basura, por así decir. Tanta porquería de aplicaciones que le meten empresas, por no decir nombres, pero empresas telefónicas. La verdad es que terminan haciendo más lento al dispositivo y aparte de esto te consumen muchísima, muchísima memoria de almacenamiento interno. Por lo cual si instalas una custom ROM, por lo general vienen limpias de este tipo de aplicaciones y además te liberan muchísimo espacio, te dan más rendimiento, te mejoran la batería. Y bueno, quiero recomendarte dos custom ROMs. La Medi V2, bueno en mi tiempo yo me quedé con V2, no sé si ya se actualizó. Por aquí te voy a dejar un hilo a XDA Developers, que es donde están constantemente actualizando ese tipo de custom ROMs. Y la otra sería la MinCR, yo me quedé en la versión 9 si no me equivoco, pero te digo, tal vez puede ser que ya han actualizado, pero te los dejaré aquí debajo en la descripción. Entonces bueno, pues ampliamente cambia la custom ROM a tu Galaxy Ace. Ahora bien, pasamos con la tercera pregunta de Vicente Quintanilla. Él dice, ¿se puede hacer el root en Lollipop? Y lo otro, ¿qué opinas de Samsung en gama media y gama baja? A mi parecer son una mierda. ¿Qué opinas tú? Gracias y saludos. Un saludo también para ti, mi amigo Vicente Quintanilla. Y bueno, básicamente en lo del root, te voy a dejar también una aplicación aquí debajo llamada Kingroot, la cual te va a poder ayudar a rootear tu Lollipop. Y bueno, pues la segunda pregunta, la verdad es que considero que Samsung en la gama baja, pues se esmera más en darle diseño, por lo cual terminan siendo dispositivos bastante caros, siendo una gama baja, a comparación de un Moto G tal vez, te cuesta muy muy económico y además de esto te da un buen rendimiento dentro de lo que cabe. Pero si nos ponemos a analizar, ningún gama baja había sido tan bonito o tan bien diseñados como los Samsung, por lo cual es en sí lo que creo que hace que cuesten más y bueno, nos quedamos con una experiencia muy muy corta, por lo cual no los recomiendo al 100%, a menos de que tengas dinero, no requieras tanto rendimiento y pues quieras un buen diseño. Entonces bueno, ahí entraría tal vez Samsung en la gama baja, sin duda la gama alta, pues creo yo que es de las mejores y si no es que la mejor con el S6, así que bueno, pues sería mi humilde opinión. Pasamos con la siguiente pregunta del usuario Canter World, él nos dice ¿Qué tal amigo Canter? Bueno pues un saludo, un abrazo muy grande y bueno pues los invito a que pasen por su canal, él hace diferentes videoblogs con un mensaje al final, la verdad es que te pone a reflexionar bastante y por aquí tendrás en una anotación su enlace, bueno el enlace a su canal y aquí debajo en la descripción también. Y bueno amigo, pues la verdad quiero recomendarte la aplicación Viva Video, es una aplicación sinceramente de las mejores, tú podrás encontrar un montón de aplicaciones... Bueno, me estaba muriendo, pero ya estamos bien. Entonces bueno, pues quisiera recomendarte esa aplicación, tú podrás encontrar un montón en la Play Store acerca de edición de video, pero sin duda alguna Viva Video es de las mejores. Te la recomiendo ampliamente amigo y bueno pues dicho eso, espero haberte ayudado. Ahora bien, vamos con la siguiente pregunta de Zombie Metalhead, él nos dice Luis, saludo. Primero agradecer el tiempo que tienes en leer nuestras preguntas y responderlas. Mi pregunta es sobre ¿Qué opinas del próximo HTC One M9? Siento que esta marca, aunque no sea muy conocida, como Samsung o LG, tiene buenas especificaciones. Un saludo y abrazos desde Chiapas. Un saludo también para ti mi amigo Zombie Metalhead. Y bueno, pues la verdad es que a día de hoy ya salió el M9, por lo cual les digo, estoy un poquito atrasado. Pero no quería quedarme sin responder esto, ya que bueno, como lo dice Zombie, es una marca que si tú le preguntas tal vez a tu tía, a tu tío, a tu hermano, si tú le dices, oye, ¿qué opinas de la marca HTC? Se van a quedar así de ¿What? O sea, simplemente son marcas que si no estás un poquito dentro de... O sea, si no estás informado de lo que es la tecnología móvil, tal vez no la vas a conocer. Y tienes razón, Samsung, LG, pues hasta mi abuelita las conoce. Entonces, bueno, realmente son... Es una marca de lo mejor en cuanto a materiales de construcción y especificaciones, tanto hardware como software, es de lo mejor. La verdad es que HTC Sense es una capa de personalización que en lo particular me gusta mucho, que va muy fluida y que nos ofrece funciones muy, muy buenas. Así que bueno, realmente el M9 no es la excepción. Va a ser, o bueno, es un dispositivo excelente, competente. Y bueno, la verdad es que si tuviera la oportunidad, no dudaría en comprarlo. O comparándolo con el S6, con el LG G3, la verdad es que tal vez estaría optando por el diseño, más que nada por el M9. La verdad, desde mi punto de vista, es un dispositivo que me gusta bastante. Así que pues déjame aquí en los comentarios si a ti te gusta en especial este dispositivo y si lo elegirías antes de elegir el S6 o tal vez el LG G3 o Note 4, o bueno, cualquier competencia. Entonces bueno, pues háganos saber aquí debajo en los comentarios. Ahora bien, pasamos con la pregunta número 6 de Eliud Palacios Córdoba. Él nos dice, muy bueno tu canal, ya me suscribí. Tengo un S4 liberado de AT&T y no he encontrado la forma de hacerle root. Agradecería tu ayuda. Saludos desde los cabos. Entonces bueno, un saludo amigo, mi amigo Eliud. Y bueno, pues básicamente decirte lo mismo. Bueno, antes que nada agradecerte por este apoyo que me das, tus palabras. La verdad es que son muy, muy de agradecer. Entonces bueno, lo mismo que le dije al usuario, al primer usuario, a ver, no, era el tercero, Vicente. Te voy a recomendar la aplicación Kingroot en caso de que no utiliza Frama root. Pero la verdad es que con una de estas dos aplicaciones vas a poder rootear tu dispositivo. No debe de haber ningún tipo de problema. Así que bueno, pues compártenos aquí en los comentarios tu experiencia con estas aplicaciones. Ahora bien, pasamos con la séptima y penúltima pregunta. ¿De quién? De Erwin Hernández Arias. Él nos dice, hola, lo más probable es que ya hayas contestado esa pregunta. Pero me inquieta el logo que aparece al prender el celular, es de Claro Colombia y no he podido dar con el paso para quitarlo. Y de paso si me puedes aconsejar que apps para quitar que son molestas y no se dejan. Ya que tengo el celular, ya tengo el celular en root, es un S4 mini, gracias. Bueno Erwin, te voy a recomendar un video que ya hice, aquí va a estar en la descripción. Básicamente vas a tener que modificar unas líneas en un archivo de Android. Por lo cual ya tienes root, ya no va a ser ningún tipo de problema. Así que solamente necesitas un explorador de archivos y seguir el tutorial que va a ser aquí abajo. Si me pongo a explicarlo, realmente ahorita se va a hacer muy muy extenso. Si de por sí ya van más de 10 minutos. Entonces bueno, pues realmente aquí vas a tener el enlace en la descripción para poder llevar a cabo este tutorial. Y bueno, pues la otra sería cómo eliminar las aplicaciones. O qué aplicaciones son las que tienes que eliminar o las que puedes eliminar. Te voy a recomendar una aplicación llamada Titanium Backup. Esta aplicación te va a permitir eliminar cualquier aplicación que venga de fábrica. Y pues bueno, la verdad es que incluye mucha publicidad, muchas aplicaciones. Como demos de juegos, como aplicaciones de esta misma empresa. Y bueno, pues básicamente esas son las aplicaciones en las cuales te debes de basar para poder eliminar. Por lo cual, bueno, es más que nada que tú vayas viendo. No, pues no eliminar aplicaciones necesarias del sistema. Como configuraciones, dialer y todas esas aplicaciones que son necesarias para el buen funcionamiento de tu Android. La verdad es que no tiene caso ni siquiera meterse con ellas. Porque te podrían dar después más problemas. Tendrías que restaurar tu teléfono a estado fábrica. Y bueno, la verdad es que sería un dolor de cabeza. Entonces bueno, evitemos eso. Simplemente elimina las que consideres que no te sirven. Y que al celular tampoco le sirven. Ahora bien, pasamos con la última pregunta de Leonel Martínez. Él nos dice... Hola Luis, pregunta para el próximo video. ¿Qué me conviene? ¿Sony Xperia Z3 o iPhone 6? Saludos desde Argentina. Bueno, la verdad es que no tendrías que preguntar eso. Obviamente un iPhone 6. Broma, broma, broma. La verdad es que aquí amamos Android. Y bueno, tampoco es que seamos fanboys. Pero la verdad es que de eso se trata el canal, ¿no? Entonces bueno, la verdad no podría darte una respuesta muy, muy, muy objetiva. ¿Por qué? Porque ni siquiera he tenido en mano, creo, un iPhone. Bueno, sí, sí, sí. En su momento sí tuve en mano uno. Pero era más de que me lo prestaban para estar ahí checando un rato y eso. Pero como experiencia de uso diario no te podría aconsejar comprarte un iPhone 6 porque no tengo esa experiencia. Pero bueno, realmente te puedo decir que el Z3 es un dispositivo de lujo. Es un dispositivo con el cual pude estar interactuando. Y bueno, pues a simple vista cumple con los requisitos para poder ser un dispositivo súper, súper gama alta. Por lo cual no te va a dar ningún tipo de problema. Como te digo, no te puedo recomendar el iPhone 6. Sé que es un buen dispositivo por comentarios, por críticas y todo esto. Pero la verdad es que no te podría decir una experiencia. Sino que el Z3, pues sí lo puedo hacer. Así que si lo compras no vas a tener ningún tipo de problema. Entonces bueno, pues espero haberte podido ayudar dentro de lo que cabe. Y bueno, pues con esto terminamos las preguntas de esta edición, la décima cuarta. Y pues agradecerles un montón porque participaron. Ya sé que fueron poquitos, pero la verdad es que si uno participa, si dos participan, para mí ya es muchísimo. Entonces bueno, pues agradecerles un montón de todo corazón, amigos. Y bueno, pues también invitarlos a que participen para la siguiente aquí debajo en los comentarios. Bueno, pues dicho esto, me despido. Sin nada más que decir, un buen like te agradece bastante. Y si lo compartes con tus amigos para que puedan hacer preguntas, pues la verdad es que muchísimos más. Entonces bueno, pues dicho esto, me despido. Sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima evolución. Chao. No sé por qué hice eso. Chao.